Unos salmonetes en papillot que tiene mucho toque y tiene mucho truco también. Hombre, está súper bien, ¿eh? Vamos a hacer el relleno primero. Correcto. Tenemos puerro, que lo ponemos así, lo cortamos y lo abrimos. Y lo ponemos en algo así porque así, como tiene mucha tierra, suelta toda la tierra. Los vamos a rellenar. Por decirlo, de alguna manera vamos a hacer un papillot con el salmonete, que ya sabéis que el papillot luego hablaremos de las técnicas que tenéis en casa y fuera de casa también para poder hacer un papillot fantástico. Nosotros lo vamos a hacer muy simple. Bueno, esto es típico ahora en los puerros, que es cuando llega el calor, crecen un puerro dentro de otro puerro. Pues esto lo quitamos, que normalmente puede ser un poco duro o amaderado, pero bueno, para que lo sepáis que no pasa nada, se puede utilizar igual. Aceituna. También en este relleno vamos a rellenar los salmonetes cuando los hagamos en papillot y le vamos a poner el puerro rehogado. Voy a picar aceituna, aceituna negra. Esta aceituna, que la aceituna negra no deja de ser una aceituna madura. Que a veces, oye, parece que sea obvio, pero si fuera, si no estuviera madura, sería verde. O sea, oscura es cuando ha madurado. Eso es una aceituna de calamata, porque yo ya la veo desde aquí, es una aceituna griega, carnosa, carnosísima, buenísima. A mí esa aceituna me encanta. Aunque tenemos muy buena por aquí, por el sur. Porque tiene muy buena acidez. Que tenemos gente de Málaga que ha venido expresamente hoy. ¡Ey, ese Málaga! Tengo una pregunta luego para vosotras dos. Luego iré para allá. Luego os pregunto. Os devolveremos pronto la visita, que nos encanta Málaga. Vale. El sur en general. Aceite de oliva. No mucha cantidad. Eserfío, eso un poquito. Bueno, pues ya lo tengo. Te has animado, ¿eh? Hombre, yo ya digo, lo metemos todo. Venga, y rehogamos. Puerro. Voy a poner la aceituna, porque la aceituna nos va a dar muchísimo sabor. Y luego, al final, pondremos un poquito de salvia. Pero eso al final, para que no se nos quede... Salvia, significa salud. Esto es fuente de sabor a tope. Y antiguamente se había utilizado también como medicina. Como planta medicinal. Se lo voy a cortar en juliana bien finito. Salmonetes. Venga, salmonete. Salmonete. Un pescado que es puro sabor, pescado versátil. Ya digo, de nuestros pescados preferidos. Y hemos cogido estos que son pequeñitos, pero que son muy sabrosos. Y estos los vamos a filetear, que bien os lanzáis o se lo pedís en la pescadería. Sacamos los filetes, que será más fácil de comer. Y si es un poquito más grande, también va bien, ¿eh? El de medida de salmonete. Pero bueno, estos van perfecto. Qué bien huele la salvia. Toma, Sergio, ve sacando las espinas. Venga. Ahí va. Venga, pues como son pequeñitos, igual eso ya de la espina. Estos están pequeños, la verdad es que tienen una espina tan pequeñita. Bueno, un poquito. Luego esto lo guardaremos. Siempre vamos guardando y vamos congelando para cuando tengamos una cantidad hacer caldo de pescado. También en papillón lo que podéis hacer, si cogéis un tamaño pequeño o grande, da igual, es hacerlos enteros también, ¿eh? Nosotros lo vamos a hacer así porque lo vamos a rellenar. Y el color que tiene, eso tenemos que fijarnos muy bien en los ojos, que es cuando el pescado se delata mucho por los ojos, ¿eh? Este es de roca, ya se ve. Hay varios tipos. Venga, ya los tengo. Venga, ya está. Ahora, ahora sí que voy a poner la salvia y voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal y pimienta. Salvia hay que poner, pero tampoco no abusar porque es muy potente, ¿eh? La salvia. Ah, pero es buena, le da buen rollo. Perfecto, ya casi lo tenemos. Vamos con el papillot. Venga, ya está. Después hablaremos más porque se pueden hacer diferentes tipos de papillot, pero este lo vamos a hacer con papel de aluminio. Y papel sulfurizado. Exactamente. Uno encima del otro. Entonces hay que protegerlo. Vale. Es bueno el papel de aluminio, pero protegido. Filtro, hay cítricos. Venga, cítricos. Es que vamos a utilizar el pomelo y un poco de limón. Vamos a hacer, ya veréis, una cama. Espera, Sergio, espera, espera. Nunca mejor dicho. Menos mal, tío. Te veo coger la belleta, tío. No me lo puedo creer. Qué milagro. Hacer una foto. Sí, sí. Vamos a hacer unas rodajas sin piel, porque la piel ya sabéis que amarga. Unas rodajas de pomelo. ¿De qué más? Y de limón. Venga. Bueno, ya veis, esto es un truco que me enseñaron, que parece una tontería, pero veis esta parte de aquí, el blanco, donde empieza el blanco. Yo le pongo el cuchillo. Simplemente tengo que ir fijándome que el filo siga la parte blanca y te queda el pomelo redondo como una pelota. O sea, impecable. Súper bien, sabes que a veces si no te queda como cuadrado. Venga, ahí está. Luego para hacer cajos que hemos hecho muchas veces va muy bien pelarlo así. Venga, perfecto. Cortamos unas rodajas. Esto va a ser la cama y nos va a hidratar también el salmonete. Y después queda sabor. Y los cítricos con el pescado va muy bien y con el salmonete todavía más. Entonces ponemos rodajas que estas yo las veo muy grandes, ¿eh? Voy a cortar. Ponle, ponle, ponle. Ah, bueno, por grande. Sí. Ah, por grande. Ponemos. Corta el limón, Sergio. Ponemos una base. Ahora pondremos el limón también. Lo que pasa es que el limón es más potente, ¿eh? Venga, vamos allá. Venga, el porro que ya lo tenemos. Es una cama. Que ya lo tenemos posado. Fijaros qué pinta tiene. Esto solo ya es un relleno magnífico o incluso para poner pescados, carnes debajo. Esto ya es súper bueno. Ya lo tengo. Lo voy a apagar. Que luego lo ponemos al horno. Ahora ponemos los salmonetes. Vamos a poner uno. Lo vamos a poner de la misma dos y tres. Este es este. Venga, vamos a poner ahora el súper mega relleno. Lo podríais hacer con una dorada, con pescados más grandes. El mismo proceso, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Y ponerle relleno, Sergio, no te cortes. Que el relleno es muy bueno. La aceituna, la salvia. Esto le va de nariz. Que huele esto ya. Dan ganas de tirarse encima, ¿eh? De empezar ahí a comer. El relleno que sobra para otros platos. Eso. Ponemos los otros filetes. Buenísimo. Mirad qué bonito, ¿eh? Qué platazo. Y que tienes un salmonete grande. Pues un filete cítrico. Filete, relleno y el filete encima y ya está. Un poquito de aceite de oliva. Nada, un pelín. Solo para que... Un poquito de sal, pimienta. Fijaros qué papillot más interesante. Cerramos primero este papel. Y lo que hacemos es aquí meter la parte de la punta. Y así nos queda completamente cerrado. Papillot es que se cocina con su propio vapor. Y ahora, para protegerlo, ponemos el papel de aluminio. Fijaros que nos queda un paquetito aquí. Y ya decimos, luego os enseñaremos más formas de papillote. Pero este es el fácil. Toma ya. Bandeja de horno. Y ahora lo vamos a poner al horno de cinco minutos. Este es muy pequeñito. Con cinco minutos estará. Cuatro o cinco minutos. 180 grados. ¿Y qué tenemos en el horno? Zanahoria mora. Bueno, esa no es mora. No, esta es zanahoria. Ya veréis qué cosa más buena. Mirad. Hemos cogido unas zanahorias. Y las hemos puesto con piel y todo. ¿Sabes qué recuerda? A la batata, el moniato. Sí, exactamente. Nos queda igual. Bueno, vamos a explicaros primero. Ahora que estamos ya con el tema de los papillots. Papillots que podéis hacer en casa. Súper fáciles. Y además naturales. Nosotros tenemos aquí la parte de los naturales. Como siempre, pues la hoja de col, que esto no falla. O de lechuga. De parra. A mí me gusta mucho de higuera, que están en las higueras ahora ahí a tope. Pues de higuera también está bien. De parra. Estas las hemos encontrado encurtidas. Vienen así ya, ¿eh? Las hemos comprado en el súper. O sea, que esto... Que sirve para envolver todo tipo de pescados y carnes también. Sobre todo aves. Yo recuerdo que hicimos una vez un pichón envuelto en hojas de higuera, pintado con miel, con vinagre. Increíble. Era muy bueno ese, ¿eh? Bueno, estos moldes que están muy de moda también. Este es para un huevo. Los hay de diferentes formas. Los hay con forma de pez, para meter un pollo dentro, para huevo. Lo hay... Este es para huevo. Pero son especiales para hacer papillot, si os fijáis. Exactamente. Tiene una válvula pequeñita, que es donde saca el calor. Y aquí es para hacerlo así, al papillot. Bueno, luego también la típica bolsa de vacío, que ya sabéis que es esta bolsa de aquí. Lo que pasa es que la bolsa de vacío lo que necesitas es una máquina de vacío. Que las hay de muy simples y que esta bolsa es la que se utiliza para el vacío. No tenemos máquina de vacío. Compramos cartafata. Cartafata que ya hemos cocinado alguna vez con él. Y es muy interesante. Se encuentran grandes superficies. Y es este papel que aguanta altas temperaturas. Esto es. Es muy fina. Es como muy fina. Nosotros a veces hemos puesto aquí. Por ejemplo, imaginaros. Pongo unas verduras aquí en el centro. Caldo. Hacemos aquí... Un regalo. Un regalo. Un regalo. Pan, pan, pan. Lo atamos y lo cocinamos. O en una sartén o en el horno. Esto aguanta mucha temperatura. Aguanta mucho el calor. Y es una forma de papillot, de vacío también, que está muy bien. Esto por un lado. Vamos por el otro que está con las zanahorias que tengo aquí. Estas amigas. Yo voy pelando las zanahorias. Las zanahorias que nos han venido a visitar de Mánaga, fijaros lo que vamos a hacer. Voy a cortar la zanahoria. Esto es una zanahoria morada. Y quiero saber si es de la zona... Fijaros qué maravilla. Parece pintada. La zanahoria morada se recoge en diciembre. La zanahoria, yo que he estado documentándome sobre el tema de la zanahoria, en Afganistán, 3.000 años antes de Cristo ya había la zanahoria morada. Se data de esa época. Joder, Inés. De la zanahoria púrpura, decían ellos. Zanahoria púrpura, que será la morada, digo yo. Sergio, zumo de naranja. Mira, zumo de naranja. Una gran combinación. Zumo de naranja y zanahoria. Eso sí. Es increíble. Vitamina C y caroteno. A tope. ¿Veis? Muy buena, ¿eh? Venga, y aquí ya con el zumo de naranja le vamos a dar frescor. Y si queréis unas gotitas de zumo de limón, también le va perfecto, ¿eh? ¿Te da un plano o qué? Es que quema, ¿eh, Sergio? Venga, le pongo aquí. Sale del horno, claro. Venga, zumo de naranja. Y ahora vemos si le hace falta un poquito de fumet que tenemos en la nevera. Exacto. Ya estamos casi, casi... Salmonete es tan pequeño que es un momento, ¿eh? Lo pongo aquí. Y ahora un toque más. Vamos a darle un poquito de caldo. Caldo de verduras o fumet podría ser. Exactamente. O caldo de ale. Y un toque de jengibre rallado, que va a ir muy bien. Rallado. Vale. Mezana, ahora y asada lo que tiene es que... Pero, Sergio... Potencia, sí, ahora voy a probar de sal. Lo bueno del caldo es que ahora le vamos a dar la textura. Yo creo que un poco más le vamos a dar la textura que nosotros queramos. Que asada queda increíble. Y ahora... Súper buena, ¿eh? Y espérate, Sergio, todavía no. Ahora, lo que nos va a dar el frescor a este puré es... Javier, lo que está poniendo el jengibre. Toma ya. Un poquito de picante y frescor. Que ya sabéis que es lo que nos da. Y una puntita de aceite de oliva, ¿eh? Ya ves tú, con tres zanahorias lo que nos hemos hecho aquí. Vale, Sergio, un poquito de aceite de oliva. Liga. Qué bonita, ¿eh? Está bien, ¿eh? Yo ni la calentaría ya, si ya lo tienes. ¿Qué va? Está perfecta. Bueno, tibia. Está tibia. Vamos a ver el pescado. El salmonete. Yo creo que ya está tan bien porque es... Nada, 0,1 porque es tan pequeñito. Y lo demás ya está cocinado, o sea que no tiene... Venga, vamos a emplatar. Ya limpio yo, Javier, no te preocupes. Yo estoy aquí. Está todo controlado. Venga, perfecto. Deja de llorar, ¿eh? Ya, pero es que... Cacharros, venga, cacharros. Primero, vamos a ver la cocción. Venga, los cacharros. Que yo creo que está, ¿eh? Pero vamos a comprobarlo. Está, está, eso ya está. Es que el salmonete es muy... Oye, 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 que locura. Esto también, yo te digo, ¿eh? Bueno, fijaros. Es para servirlo con el papel y todo. Sí, sí, sí. Yo no lo tocaría de ahí. Pues yo sí, yo lo emplataría. ¿Lo emplatamos o no? Venga, yo sí, ya va. Pon la crema. Yo cogería la crema, Ana. Pondría aquí, están todos los jugos, está todo ahí, ¿eh? Nada, nada, yo lo emplato, que quedará más bonito. Ya lo verás. Yo sí, yo me he mandado. No hay miedo. No fiel. Pues toma, aquí tienes tu base. Fijaros que se coge bien, o sea, date prisa, eso sí que me quemo. Venga. ¡Épale! Tenemos aquí. Fantástico. Queda más bonito, ¿no? Más pulido, ¿eh? ¿Sí o no, Sergio? A mí me da yo, de ahí del papel, me como hasta el papel, vamos, ahora mismo. O sea que voy a poner un poquito de aceite de oliva encima. Y ya te voy a poner un poquito más, vale. Y aquí tenemos estos súper salmonentes en papillot y rellenos. Y la crema de zanahoria para cualquier... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!